La obra es la continuación de la pavimentación, calle 20 de noviembre. Vamos a alcanzar unas metas, que se platicaron mucho también aquí con los vecinos organizados. Vamos a alcanzar una meta de 660 metros cuadrados, que equivale linealmente a 110 metros lineales de concreto. Los recursos provienen del ramo 33, fondo 3, y en esta ocasión vamos a beneficiar de manera directa e indirecta a 150 habitantes, que yo estimo que son un poquito más, en la colonia Lázaro Cárdenas. Los trabajos que vamos a llevar a cabo, a ver si el comité por ahí los va más o menos familiarizando, van a consistir en transfer nivelación, despalme de terreno natural, acarreo de material producto de excavación, a fines del terreno natural con polvillo y para pavimentar con concreto hidráulico. En este caso, lo que nos toca a nosotros aportar como municipio es lo relativo a la arena, la grava, el polvillo, la maquinaria pesada, el camión para desalojar el material que se va a excavar y la asesoría técnica. Esto es lo que vamos a aportar nosotros como ayuntamiento, y que vamos a estar trabajando arduamente con el comité organizado en esta calle 20 de noviembre. A grandes rasgos son los tecnicismos, si hay más dudas ya al final podemos atenderlos con mucho gusto. No me resta más que dar las gracias por su atención, enhorabuena y muchas felicidades. En nombre de todos y cada uno de los vecinos de esta colonia ampliación, Lázaro Cárdenas, espero en particular de los vecinos que habitan en la calle 20 de noviembre, les damos la más cordial de las bienvenidas de antemano agradeciendo el apoyo prestado. Precisamente ahorita que llegaba a esta calle 20 de noviembre, le pedí a las personas que venían conmigo que me dejaran hasta donde estaba el pavimento, porque tuve ganas de recorrer, como lo hacemos siempre y en varios lugares, lo que la gente a veces me dice o a veces me platican, es que deberías ir a caminar por allá y hubieras de pasar por donde nosotros pasamos. Precisamente por eso le pedí que detuviera el carro ahí y que subiéramos tal vez por una de las últimas ocasiones subiendo esta calle que todavía no está en óptimas condiciones, pero que seguramente en algunas semanas más habrá de estar en buenas condiciones. Como lo dije hace unos momentos, cuando el trabajo se hace en equipo y cuando las cosas se tiene la voluntad de realizarlas, sumamos esos esfuerzos. Sé que no vamos a aportar la totalidad para poder pavimentar esta calle, únicamente estamos poniendo una parte que es lo que nos corresponde. Sé también que ya la diputada Hortensia ha proporcionado también el cemento y también estoy seguro que los vecinos van a ser la parte que les toca y ustedes van a supervisar que la obra se haga de una buena calidad, porque se lo merecen ustedes, se merecen que haya obras de buena calidad en su colonia, en la Lázaro Cárdenas, especialmente en esta calle 20 de noviembre. Y mencionar, digo ahorita también tuve la oportunidad de saludar al ayudante municipal y le decía, todos tenemos que compartir en equipo los logros que se obtienen después de varias gestiones, después de varias visitas, varias vueltas. A veces los que están al frente saben lo que esto implica, que no es nada más el venir y decir hoy pues vamos a arrancar con esto, vamos a entregar el material, sino que detrás de eso hay muchas gestiones, muchas vueltas. A veces la gente pues no escatimamos el poder invertirle tiempo a una gestión, sino hasta que ya nos damos cuenta, disfrutamos y saboreamos cuando ya está la obra, pues de alguna manera en óptimas condiciones y que la podemos disfrutar y que sabemos que se va a quedar ya de manera permanente. No nada más, como lo decía la señora Gloria, para los vecinos de esta calle, sino para todos los que puedan también pasar por esta calle 20 de noviembre, que ya no la van a evitar, seguramente van a decir, como ya está pavimentado, pues ya hay que caminar por esa calle. Entonces, para nosotros es un gusto, de verdad, el estar en esta tarde con ustedes, el venir a entregarles esto que ya mencionó el ingeniero Benjamín Toledo y pedirles vecinos, vecinos, que ustedes se conviertan en supervisores de que la obra se haga de manera adecuada, precisamente por eso Benjamín mencionaba que vamos a enviar al personal capacitado para que la obra sea una obra de calidad. No me resta más que agradecer, insisto, la presencia de quienes están en esta tarde aquí, a todos mis compañeros que integran el cabildo, regidor Ricardo, secretario Mazari, regidor Marco, regidora Alicia, gracias por estar aquí con nosotros, a los directores, a los funcionarios del gobierno municipal, a los medios de comunicación, muchas gracias por irnos acompañando y siendo testigos de lo que hoy, gracias a Dios, estamos haciendo en todo el municipio de Jujutla. Pudiera a lo mejor parecer muy poco, muy mínimo, pero como esta, hay muchas necesidades en todas las colonias del municipio de Jujutla. De verdad, dicen por ahí que no hay dinero que alcance, pero siempre nosotros tratamos de que el dinero lo estiremos lo mayor posible para que nos alcance, para beneficiar a muchas más gentes y a muchas más familias de todo el municipio de Jujutla. De verdad, muchísimas gracias, gracias por estar aquí y que tengan excelente tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!